Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que miembros del Partido Comunista de Portugal visitan por estos días sitios de interés histórico en Santiago de Cuba y en ocasión del aniversario 5 de la desaparición física de Fidel Castro, rindieron tributo al líder en el cementerio de Santa Ifigenia. El objetivo del viaje es conocer más sobre la realidad del país y mostrar su apoyo a la revolución cubana. Una delegación del Partido Comunista de Portugal está en Santiago de Cuba para conocer más sobre la realidad del país y apoyar a la revolución cubana. Estos 26 activistas admiran el legado de Fidel y confesaron que hace mucho tiempo él se volvió universal y les pertenecía por ser ejemplo de pensador progresista. Entiendo a Fidel como una figura esencial en el movimiento de libertad mundial. Es una figura emblemática, importante, ideológicamente importante en términos de revolución, en términos de ideas, en términos de militancia. El tributo al líder en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia fue una de las actividades más importantes en su visita a la ciudad héroe. Estos amigos son reconocidos abiertamente amigos de Cuba y que han hecho en este encuentro además un acto de reafirmación revolucionaria, de apoyo a Cuba. En la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ellos dialogaron con una representación de la Federación de Mujeres Cubanas y miembros de la asociación Hermanos Saiz. Y de este modo quisimos venir para traer nuestra sólida material que hemos estado ofreciendo en nuestro recorrido. La mayor parte del material fue ofrecido al ICAP en Havana, pero en otros lados donde hemos pasado, y aquí hoy también, hemos dejado más medicinas sobre todo y material escolar. Y es un gran orgullo para nosotros traer esta solidaridad, esta contribución material al pueblo cubano para allá de nuestra completa sintonía con el pueblo cubano, con la revolución cubana. Tienen previsto el encuentro con trabajadores de la salud pública y artistas de las artes plásticas. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Festival Guantanamero Moviendo en su octava edición cuenta con 43 obras nominadas en las diferentes categorías dadas a conocer recientemente en una gala desde la televisión local y las plataformas digitales. La cita del audiovisual organizada desde el territorio más oriental de Cuba, deviene espacio para la confluencia y promoción de lo más relevante de la producción en videoclip en el país. Desde las plataformas digitales llegue el anuncio. La gala de nominados de la octava edición del Festival de Videoclip Moviendo promueve a quienes llegan a la recta final del cercano. El jurado evaluó más de 160 propuestas y escogió lo más relevante. Los trabajos que en este año han tenido quizás algunos muy buena calidad, porque la competencia este año ha estado muy reñida. También la calidad en sentido general se ha visto mellada por la situación epidemiológica que hemos tenido en los últimos años. Por eso también que las categorías disminuyeron este año. Y el jurado que, bueno, compuesto además por miembros, tanto realizadores como periodistas, críticos, investigadores, musicólogos. Son 43 los videos nominados de todo el país en las 16 categorías con destaque para el mejor video. Expresiones de la diversidad de estilos y géneros que hoy marcan la creación audiovisual cubana en el complejo panorama que vivimos en esta última etapa. Surgido desde 2018 con el nombre del proyecto audiovisual del propio nombre y el auspicio del Telecentro Solución y las instituciones del territorio, el festival promueve los videos click vocales y gana cada vez más presencia de realizadores de toda la nación. Se mueve por estos días el audiovisual en la región más oriental de Cuba en una cita que gana prestigio y tendrá su colofón a inicios del venidero año, cuando se conozcan los premiados en la octava edición de Moviendo. Desde Guantánamo, Joana Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Teatro Nacional de Cuba acoge este fin de semana espectáculos de homenaje a la maestra Laura Alonso, quien recibirá allí el Premio Nacional de Danza 2021 en gala protagonizada por jóvenes bailarines. Las funciones lideradas por el Centro Pro Danza que Alonso fundó y dirige acontecerán en la Sala Avellaneda con la intención de reverenciar el legado de quien fuera distinguida por sus aportes a la manifestación como profesora en el Instituto Superior de Arte de Cuba y presidenta de la Asociación de la Danza para las Américas. Además, fue su lista principal durante 25 años del Ballet Nacional de Cuba, experiencia que le sirvió en su rol al frente del Centro de Promoción de la Danza, donde germinan jóvenes talentos de la aplicación del método de enseñanza de la Escuela Cubana de Ballet. La gala concierto anunciada para este fin de semana contará con la dirección artística de Héctor Figueredo e incluye piezas emblemáticas del conjunto. Y con esta noticia despedimos por este fin de semana nuestro tiempo de información cultural. Tenga muy buenas tardes.